¿Qué tal? Buenas tardes, como ustedes bien lo indican, este estudio realizado en conjunto de Unimer y Colby arroja datos bastante interesantes entre los jóvenes de 12 a 35 años de edad, también 4 de cada 10 de estos adolescentes utiliza Netflix y Uber, son de esos datos más interesantes. Facebook sigue encabezando parte de las redes sociales más gustadas por este grupo de personas, pero para ampliarle la información veamos. Por segundo año consecutivo, Colby y Unimer presentaron el estudio Gentico, en esta ocasión buscan un acercamiento a las generaciones virtuales y digitales. Este permitió segmentar a los jóvenes de 12 a 35 años del territorio nacional en tres grandes grupos, de acuerdo a sus actitudes de consumo. Los aspirantes representan el 28%, los disciplinados un 31%, y los arriesgados son una mayoría con un 41%. Los aspirantes son personas, son jóvenes de 12 a 17 años, son personas que, como su nombre lo dice, están tratando de ir aprendiendo algunos patrones de consumo, normalmente no son bancarizados. Los disciplinados son personas, son personas que se llaman disciplinados porque planifican más su tiempo libre, su presupuesto, la disposición de uso de su tiempo y de su dinero. Los arriesgados es un grupo de mayor edad, sin embargo, no es una variable tan significativa que pueda marcarse completamente, si vemos que son personas que son macedonistas, que tratan de aprovechar el tiempo y sus recursos. 876 mil jóvenes se utilizan las redes sociales como una fuente de información, aunque estos no se desligan del todo de los medios de comunicación tradicionales. Facebook principalmente, y para estar en contacto con mis amigos, compartir cosas que me gustan. Por trabajo Facebook, pero personal Instagram. Instagram y Facebook. El estudio cuantitativo incluyó 1.200 jóvenes que representan alrededor de la mitad de la población nacional. Tanto los jóvenes del segmento 2 como del segmento 3, que son los disciplinados y los arriesgados, hacen un alto uso de redes sociales y de dispositivos tecnológicos. Todos los jóvenes utilizan Facebook y WhatsApp, no todos, pero una gran mayoría, independientemente de su edad. Pero otras redes sociales, como por ejemplo Snapchat, son utilizadas por los jóvenes de menor edad, como los adolescentes, e Instagram por los jóvenes de edad intermedia, 18 a 24 años. Esta muestra tiene un margen de error de un 2.83% y fue realizada entre el 17 y el 29 de agosto del 2017. Bien, esa es la información de mi parte. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes.